Me nace del corazón, decide que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. En el estadio Tahuache Aguilera voy a estar desde las 10 de la noche en Santa Cruz, Bolivia, este 23 de agosto. Así es que los espero, cantaré para ustedes todas mis canciones, las que se sepan y las que no. Gracias por venir a visitar. ¡Gracias!